Tenemos tres años con que las lluvias han estado muy escasas. La situación está dura ahorita, crítica. Los alimentos se acabaron y lo que es peor, el agua, pues está escaseando. Vamos a traer pacas para ofrecerle a los ganaderos con un subsidio pequeño ahí por pacas. Estamos trabajando con una, haciendo pozos artesanos, haciendo represos. Pues las partes más altas, lo que son por ejemplo ya de la noria para arriba, el tecomate, San Marcos. Esa parte que está más arriba de la sierra son las que más sufren de alimento y también de la escasez de agua. De la feria ganadera traemos un apoyo de canjes sementales también. Ahí si adquiere un semental, un ganadero, pues tiene un apoyo de 18 mil pesos por animal. Estamos ahorita, están por salir los apoyos que hizo el gobierno del estado del programa de concurrencia, que es apoyo a revolvedoras, remolques, todo lo que son equipos para los tractores, entonces equipos agrícolas. Ahorita tenemos alrededor de unos 80 ganaderos que van a salir beneficiados en estas próximas semanas yo creo. Gracias.